Dejaste en mi cama tu aroma y sudor No olvido el día que perdimos el pudor Quiero que hagamos el amor como animales Similar a aquella noche cuando fuimos indomables Agresivo y salvaje Enfermitos incurables Yo no te dije ni una frase de amor Y no digo que sea ilógico Pero esta noche tu cuerpo pidió calor Sin romance nada bíblico No te lleves serenata a tu ventana Ni escribí mis poesías en bachata Solo te vi, me olvidaste hasta así Nos hicimos sentir un gatito feliz Quiero que hagamos el amor como animales Similar a aquella noche cuando fuimos indomables Rapapapapa Agresivo y salvaje Rapapapapa Enfermitos incurables Rona Es mío, el CEO Dame beso, yo necesito Dominicana, Puerto Rico Fly me out where it's warm, hace frío And you can hit it like José consigo Yeah, I'ma get you this heat caliente But I'ma need a big sweet residente Baby, you like it, but Give it to me, don't know la noche Por favor, baby Rip me right out of my dulce Cabana Como animales Baby Como animales Ven a mí No arruinemos el momento No hay tiempo pa' palabras Que la noche se haga larga Larga, larga, larga Quiero que hagamos el amor Como animales Similar a aquella noche cuando fuimos indomables Rapapapapa Agresivo y salvaje Rapapapapa Ay, enfermitos incurables »Papapapa» »